proyectos distintos de nación. Ayer que usted hizo el anuncio de este acuerdo para mandar o dejar ya toda la administración del manejo de la Guardia Nacional en manos de la Serena, la oposición, analistas han dicho que es anticonstitucional, ya advierten que lo van a llevar a la Suprema Corte. Y yo quiero preguntarle, esta situación de enviar a los militares, a los cuarteles, fue un ofrecimiento suyo durante mucho tiempo. En alguna ocasión, si no estoy citando mal, habló de que Juárez incluso pensaba que no debía de la seguridad pública estar militarizada. ¿Cuándo fue este cambio? ¿Bajo qué circunstancias considera usted que los militares tendrían que tener una actividad más pública, más constante, más presente para resolver los problemas del país? Bueno, pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el Ejército y con la Marina. Estas dos instituciones están integradas por más de 400 mil elementos. Tienen historia en en el caso del Ejército, pues se fundó el Ejército actual durante la Revolución para enfrentar a Victoriano Huerta y restablecer la legalidad y la democracia. Es un ejército surgido del pueblo, de un movimiento revolucionario. Por eso digo que los marinos y los soldados son pueblo uniformado. La mayor parte de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros y de militares. Estoy hablando de los altos mandos, no pertenecen a la oligarquía de México. Este es un ejército distinto. Lo mismo pasa con la Marina. Bueno, teníamos todo ese potencial de elementos capacitados, profesionales, con disciplina, instalaciones de todo tipo, no sólo cuarteles, aviones, helicópteros, con la experiencia de ayudar a la gente en épocas difíciles, con el Plan Marina, con el Plan DN-III. En el caso de temblores, de inundaciones, son los primeros en llegar, los marinos y los soldados. Bueno, y la Constitución no permitía que participaran en tareas de seguridad pública, cuando lo que más necesitaba el país, y sigue necesitando, es que se garantice la paz y la tranquilidad. Y sí, es importante la defensa del territorio y de nuestra soberanía. Pero para defender la soberanía nacional no sólo lo van a hacer los soldados, los marinos, en la historia de México cuando se defiende a la patria participa todo el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos? Pues que toda esa experiencia, toda esa fuerza organizada, profesional, nos ayudara a enfrentar el principal problema, la inseguridad. Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos habían cuidando al pueblo, atendiendo labores, tareas de seguridad pública, cuando llegamos? Tenemos 40 mil, 40 mil para todo el país. Y de esos 40 mil, de la Policía Federal, 20 mil administrativos y 20 mil operativos. Para todo el país había un problema en un estado y enviaban desde Iztapalapa, que ahí está una de las bases. Y allá llegaban a ocupar campamentos improvisados, vivían a veces a la intemperie o en hoteles, iban un tiempo y se regresaban. No crearon desde Zedillo hasta el licenciado Peña Nieto instalaciones, no se profesionalizó, al contrario, se echó a perder esa corporación, se corrompió. De ahí salieron los garcialunas, y Garcialuna no tiene ninguna formación militar, es ingeniero, que esa es su profesión, y otros. Entonces, se formó, se constituyó la Guardia Nacional. ¿Cuántos cuarteles hay ahora terminados? 240 en todo el territorio y vamos a tener 500. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos hay de la Guardia Nacional formados, equipados? Operativos, 110 mil elementos. Hay estados, lo dije ayer, lo repito ahora, en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y es un plan para que en todo el territorio se tengan instalaciones de la Guardia Nacional. ¿Qué me preocupa hacia adelante? Que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo, creando la Guardia Nacional, vuelva a como estaba antes, quede en Gobernación, quede en Seguridad Pública. En el sexto año pasado dependía de Gobernación la Policía Federal. Saben ustedes que para cuidar las instalaciones de la Secretaría de Gobernación contrataban policías privadas, ni siquiera utilizaban a la Policía Federal para ese propósito. Y todo era contratos y todo eran negocios. Entonces, yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la Ley Eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan. Entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y podemos con eso modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley y ya lo anunciaron y están en su derecho. De hecho, van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue, repito, cuando la reforma eléctrica. Sabía yo que estos legisladores conservadores vendepatria, traidores a la patria, no iban a defender a las empresas públicas de México, no iban a defender a la Comisión Federal de Electricidad, iban a defender a las empresas extranjeras, como lo han hecho a Iberdrola. Y no me equivoqué, así fue. Y pensaron ya, logramos que siga Iberdrola, empresa española, recibiendo subsidio, que le sigamos entregando dinero del pueblo de México y que nos sigan viendo como tierra de conquista. Pensaron ya, se resolvió. Pero no, se presentó la ley, se aprobó la ley, fueron a hacer lo mismo a la Suprema Corte y allá se resolvió de que era constitucional lo que estábamos planteando. Gracias. 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 Gracias.